Bueno, aquí estamos a las 6 y 33 con Sergito de Derecho en Zapatillas. En todas las dudas que vos tengas legales y demás, él te las va a responder. ¿Sergito, estás dispuesto a escuchar a la gente? Por supuesto, Lape, vamos. Bueno, vamos con todo, dale. ¡Hola! Hola, Derecho. Bueno, hace un tiempo compré un buzo en una marca de ropa. Pedí que me lo envíen a una sucursal de correo, pero pasó ya más de un mes. Yo no lo había podido ir a buscar en el plazo del mes y ahora no me lo entregan porque me dicen que se pasó el tiempo de búsqueda. ¿Eso es legal? ¿A quién tendría que reclamarle? Bueno, cuando recibiste la compra online, el mail, en realidad el aviso, deberían haberte indicado si había un plazo para retirarlo, que tiene que ser razonable. No puede ser dos días, un día, porque siempre la gente trabaja y a veces no es tan fácil pasar rápido. Así que, si no te avisaron eso, que lo manden de vuelta. Y si te avisaron eso y era un mes y vos no pudiste ir, bueno, se puede pedir la compra pagando el costo de un nuevo correo, básicamente, pero no... Un nuevo envío. Un nuevo envío, pero no que se lo dejen de entregar porque ya lo pagó. Claro, es un producto que está pago. Exacto. Bueno, bien, espero que esté clara la respuesta. A ver quién más. Hola. Buenas tardes, chicos. El problema tiene mi hija, se está alquilando, tiene contrato por tres años y la dueña le está queriendo, o sea, le pide la casa. ¿Qué tiene que hacer en este caso? Bueno, el contrato mínimo, el plazo por alquilar de vivienda son tres años. Antes que eso, la AP no se puede dejar la propiedad a favor de la persona que alquila. Claro, no le puede decir vos que sos dueño de la propiedad, dámela al año y medio. No, tiene que pasar tres años. Claro, la ley protege esa vivienda. Pero esa ley no está suspendida, no la suspendieron todavía, ¿no? Sigue vigente. Incluso si la reforman, van a respetar ese plazo mínimo. Lo que están viendo es cómo hacen con el precio, que no sabemos qué hacer porque la inflación nos come. Pero la ley, el plazo mínimo seguramente siga dos o tres años. Y algo importante incluso, cuando se vende la vivienda, que el dueño de dueña puede querer venderla, pero el alquiler sigue igual. Ah, mirá. Porque eso también... Para que se vence el contrato. Claro. O sea, no te pueden sacar. No te pueden desalojar, salvo que vos dejes de pagar por un periodo de tiempo, dos o tres meses, hay todo un procedimiento que está en la ley, pero en principio el plazo mínimo se respeta siempre. Bueno, igual deberían modificarla. Creo que iban a mandar un decreto, vamos a ver si esto lo logran hacer. Vamos a ver qué pasa. Hola. Mirá, hace unos días me contrató una empresa, pero no estaría en blanco, sino que estaría como monotributista. Y no me quieren pagar el monotributo. ¿Están obligados a hacerlo? O sea, me gustaría que me lo paguen. Bueno, algo cortito antes, veía que había, en Argentina, tenemos más empleo no registrado que registrado. Sí, sí, claro. O sea, yo sabía que era un montón, no sabía que estaba justo viéndolo tanto. Por eso estamos como estamos, ¿no? Una locura. Bien, el empleo registrado no es una opción. Si está en relación de dependencia, si hay órdenes, si va con un horario, si tiene las indicaciones de no ser un contratista externo independiente, y si hay dependencia, tiene que estar registrado. Así que ahí lo que habría que ver es cómo pide ese blanqueo, para ponerlo en términos sencillos, y pedir que lo registren, que tenga RT, que tenga seguridad social y todo lo demás. Porque él está pidiendo que le paguen el monotributo. No, el monotributo lo tienen que pagar cada uno, me parece, ¿o no? Si es monotributo real, es decir, si él es un trabajador independiente, se lo tiene que pagar él. Pero si es empleado en relación de dependencia, él tiene que pagar los aportes, contribuciones, o sea, registrarlo. En realidad, eso es lo que corresponde. Exactamente, por algo de independencia. Bueno, gracias, Sergio. Gracias, chicos. Bueno, lo siguen en Instagram también, en Derecho en Zapatillas, si lo buscan, vos mandá la pregunta al 113700100, y quedan para el martes que viene, dale.